Buenos días queridos amigos, nueva edición de Ganchi Cross TV para referirnos al boxeo internacional de lo mejor que ocurrió este último fin de semana con los éxitos de Dani García sobre Samuel Vargas y también con el triunfo de Javier Fortuna que tuvo un susto de entrada pero pudo quitar el invicto al estadounidense Mario Omar Douglas que realmente le dio una muy muy buena batalla fue una pérdida muy muy pareja pero ya nos estaremos refiriendo les agradecemos al Centro Empleado de Comercio de Quilmes a Cardoso Hogar Grupo Gaona Collones Isomers El Bostezo Gimnasio Zona Fitness Soluciones IG Servicio Técnico Electrodoméstico Club Quilmes Oeste Restaurante Nuevo Dardo Fábrica de Pastas La Barca Panadería y Confitería La Argentina Joyas Joaquín y Neumáticos Corrientes Bueno, nos estamos refiriendo a que justamente el estadounidense el invicto Walter Dani García campeón mundial del consejo que no defendía el título quedó habilitado para unificar el 4 de marzo del año que viene la corona con Keith Turman campeón de la AMB en un verdaderamente esperado, muy esperado duelo entre imbatidos pero bueno, cómo podía llegar a jugar la cabeza tener prácticamente cerrada esa pelea y olvidarse de este colombiano radicado en Toronto, Canadá que se ganó muy bien la paga como Samuel Vargas termina ganando por knockout técnico en el séptimo round pero tuvo un duelo con anti-bajo realmente tuvo para, evidentemente para noquearlo mucho antes de hecho en el segundo capítulo el norteamericano ya había derribado a su adversario con una derecha volcada con mano de partida al mentón a la salida de un clinch estuvo muy rápido en ese sentido dio una virtual vuelta a carnero Samuel Vargas sobre su eje y parecía que ya lo tenían ya lo tenían, muy buena puntería buen boxeo trabajando de contra round tras round ganó los primeros 4 tranquilamente el segundo como dijimos por amplísima ventaja cada vez que le llegaba a la derecha a la mandíbula lo movía pero García es así es cocina a fuego lento no se vuelve loco quizás sea su mayor virtud para los puristas de boxeo puede gustar como pueden manejar los tiempos para aquellos que quieren ver a un boxeador ir por su victoria cuando ya lo tiene enseguida como de lugar quizás no guste, no guste tanto él está en un punto medio creemos que podía hablarlo de realmente final de hecho cayó en una laguna luego de manejar como dijimos con su puntería y poder de fuego los 4 primeros asaltos lo mejor que tiene es justamente eso tira y pega no tira por tirar pega prácticamente siempre en el quinto asalto se tomó un respiro y una leve reacción de su guapo adversario ya que le llegó con en un primer minuto lo deslució lo llevó un poco por delante le metió algunas tibias algunas tibias manos por ahí un reclusado derecha terminó reaccionando García en ese asalto pero bueno creemos no le alcanzó de todas maneras en el sexto volvió a manejar con la zurda en punta lo dejó venir metió un cross de derecha que lo paralizó fue el principio del fin para nosotros al final metió un gancho de izquierda un cross de derecha y otra zurda una combinación de tres manos muy muy lucida preparó el nocao y después vino una derecha volcada y otro gancho del mismo puño lateral a la mandíbula lo dejaron contra las cuerdas el árbitro Gary Rosato un poco escucha a Rincón que decidió sacarlo de la pelea y termina ya estaba amboleante en ese último asalto el vencido fue un rival digno entre todo que no lo dejó lucido del todo pero gana termina ganando muy bien Dani García mete esas combinaciones de tres golpes a veces llega a la vista pero se queda en eso él suele García suele ser de esa manera y últimamente le ha ganado a boxeos con nombre pero que no tenían el presente necesario para por ahí complicarlo como Robert Guerrero que termina de perder después con David Peralta Pauli Malignaggi Lamont Peterson Mauricio Herrera que también a veces lo llegó a complicar de hecho una tarjeta de empate con Lucas Matisse que no se les vio bien tampoco en su momento Sab Yuda todo esto era inmoral Samir Khan ha peleado con todos nombres Kendall Hall Matt Campbell pero no los ha agarrado sin hacer grandes comparaciones pero tiene que ver un poco con como le ha sucedido a Mayweather también en los últimos años ha peleado por supuesto en el simbo boxeador pero ha peleado con pugilistas que tienen mucho nombre pero ahora no tanto presente ¿no es cierto? frente a a otro invicto como a Kei Turman ¿cómo le puede llegar a ir? frente a también de Florida el invicto en 27 combates con 22 knockouts tiene García 33 triunfos sin empate ni derrota con 23 knockouts creemos que por velocidad por mayor poder de fuego creemos que Turman dentro de un duelo parejo tiene alguna chance más que Dani García que no es un noqueador aunque tiene la mano pesada pero no es un un noqueador tampoco digamos a a Kei Turman le han subrado rivales con gran presente la última la gana Joan Porter por puntos unánime pero ahí no más 115-113 peleó con Luis Collazo al que noqueó técnicamente en el séptimo Robert Guerrero que ya dijimos como había pasado con con su con su rival este eh Dani Dani García respecto a Robert Guerrero con Leona Bundú que venía invicto el de Sierra Leona radicado en en Italia pero que era un rival más para él es decirle pese a su reino ¿no es cierto? Julio Díaz 49 Soto Caras 28-8 con Diego Chávez fue también una una pelea también bastante bastante complicada Jan Sávez Carlos Quintana son todos nombres muy muy interesantes Chávez sí todavía no estaba en una curva descendente ni mucho menos una pelea muy pareja pero creemos que en ese marco K2 mantiene mejores chances de poder alzarse con la victoria aunque recordamos un combate para nosotros muy 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 parejo para poder definirlo el 4 de marzo es la cita entre estos dos eximos boxeadores que están invictos dentro en Estados Unidos seguramente así que queridos amigos ahora en instantes continuamos con el análisis internacional con el triunfo de Javier Fortuna de Javier Fortuna con el triunfo con el triunfo de Javier Fortuna